Hola, te saluda Ronald Vásquez y bienvenido al primer video del curso afiliado exitoso de Clickbank, donde veremos que es Clickbank y como funciona. Básicamente aquí te daré a conocer que es clickbank.com y como podrás ganar dinero con ella. Pero antes de iniciar la explicación permíteme presentarme. Como te dije mi nombre es Ronald Vásquez, soy ingeniero de sistemas con especialización en diseño y desarrollo web. Asimismo soy un emprendedor online desde el año 2009 y actualmente vivo 100% del internet gracias a mis diferentes negocios online que tengo hoy en día. A la vez hasta la fecha he escrito y dictado varios cursos online respecto a marketing online, posicionamiento web, video marketing, tráfico web, edición de videos, infoproductos y redes sociales. Es decir, no soy un novato, tengo ya cierta experiencia en los negocios online. Y una de mis principales fuentes de ingresos proviene de Clickbank y en este curso veremos como tú también podrás generar ingresos gracias a esta empresa llamada Clickbank. Empecemos la presentación. Primero respondamos que es Clickbank. Clickbank es la empresa americana número uno en venta de productos digitales. Es decir, esta empresa únicamente vende productos digitales, los cuales pueden ser libros electrónicos, es decir ebooks, también cursos online, software, sitio de membresía, etc. Es decir, cualquier producto que sea online. A la vez, Clickbank posee miles de cursos o entrenamientos online de diversas temáticas e idioma que puedes promocionar a cambio de una comisión. Es decir, dentro de Clickbank vas a encontrar productos de diversas temáticas y nichos de mercado, a la vez también en diversos idiomas, los cuales tú podrás promocionar a cambio de una buena comisión. Por cierto, el convertirse en un afiliado de Clickbank es totalmente gratuito, únicamente tendrás que registrarse en su sitio web. Eso lo veremos en el siguiente vídeo. Pero la pregunta más importante es ¿Cómo gano dinero en Clickbank? Para generar ingresos online deberás promocionar productos de Clickbank por el cual recibirás una comisión, tal como te he dicho. Dicho de otro modo, tu trabajo consistirá en recomendar productos a través de un enlace de afiliado que podrás obtener por cada producto que promociones de Clickbank. Y la comisión que recibirás será como máximo 75% por cada venta que logres hacer. Vale mencionar aquí que la comisión de cada producto la establece el propio dueño del producto y este puede ser entre un 1% y como máximo 75%. Veamos un ejemplo. Supongamos que el producto que estás promocionando ofrece 75% de comisión y a la vez el precio de este producto es de 100 dólares. Es decir, estarías recibiendo una comisión de 75 dólares aproximadamente descontando la comisión que se llevará Clickbank. Es decir, estarías ganando una buena comisión por promocionar y recomendar un producto. Y ahora respondamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo cobro mis ganancias de Clickbank? Esa es la pregunta que muchas personas me hacen al comenzar a usar Clickbank. Y te diré que Clickbank paga de dos formas, a través de cheque o depósito bancario. Si eliges cheque demorará en llegar entre 15 a 30 días aproximadamente a tu domicilio. Por lo cual no te sugiero que elijas la opción de cheque porque demorará mucho en llegar a tu domicilio. Pero si eliges depósito recibirás tu pago de forma semanal o quincenal siempre y cuando superes el umbral seleccionado. Vale mencionar que un umbral es la cantidad mínima de ganancias que tendrás que tener acumulado para recién cobrar tus ingresos. Y el umbral mínimo en Clickbank es 10 dólares y tú si deseas puedes aumentar ese umbral. Por cierto, es importante que sepas que en Sudamérica el único país habilitado para recibir depósitos bancarios en un banco local es México. Los demás no tienen esa opción habilitada. Por lo cual la solución para los demás países es abrirnos una cuenta bancaria en Estados Unidos. De esa forma podremos recibir nuestras ganancias por depósito bancario. Y hoy en día es factible abrirnos una cuenta bancaria en Estados Unidos de forma muy rápida y sencilla gracias a la empresa Pioneer. Bueno, de eso te hablaré más adelante en el curso y podrás solicitar tu propia tarjeta de débito Pioneer la cual la recibirás en tu domicilio sin importar en qué país o ciudad estés. De esa forma podrás retirar tus ganancias de Clickbank en cualquier cajero de tu ciudad. Particularmente yo lo hago de esa forma. Bien, pero como te dije eso lo veremos más adelante en el curso. Y por último veamos ahora sí los pasos para ganar dinero en Clickbank, los cuales se resumen en tres sencillos pasos. Primero deberás de registrarte en Clickbank, lo cual es totalmente gratuito. Segundo deberás de conseguir tu enlace de afiliado del producto que desees promocionar. Y tercero deberás promocionar tu enlace de afiliado. De esa forma comenzarás a generar ganancias. Y en los siguientes vídeos y módulos de este curso te explicaré cómo hacer todo esto. Pero tu éxito en Clickbank dependerá más que nada en saber promocionar un producto a través de tu enlace de afiliado, por lo cual nos centraremos principalmente en eso, en que aprendas cómo promocionar un producto de Clickbank. Y para empezar, en el siguiente tutorial te explicaré cómo registrarte en Clickbank, lo cual es totalmente gratuito. Gracias por tu atención y si tuvieras alguna pregunta o consulta, déjala debajo de este vídeo, con gusto, la responderé. Se despide tu amigo Ronald Vásquez.